Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. El Gobierno del Estado habilitó una parte de las instalaciones del Sanatorio María Luisa de la Peña para dar atención especial y aislada a pacientes graves por COVID-19 en La Paz. Un área que hoy cuenta con 35 camas y ventiladores que serán operados por el personal médico y de enfermería de la Secretaría de Salud Estatal. Baja California Sur, trabajando unida. Gobierno de Baja California Sur. Para atender a la población de las zonas rurales de la entidad que se ha visto afectada en sus empleos e ingresos económicos. A consecuencia de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social coordina la distribución de apoyos alimentarios en favor de las familias de estas comunidades, informó el titular de la dependencia estatal, Gustavo Hernández Vela. El funcionario mencionó que a la fecha se han entregado poco más de 27.500 apoyos alimentarios distribuidos en 52 comunidades y 99 colonias de las principales áreas urbanas de la entidad. Así, en La Paz se han atendido 8 localidades, 9 en Comondú, 10 en Loreto, 12 en Los Cabos y 23 en Mulejé, de lo cual en dichos recorridos se entregan despensas de pequeños asentamientos o caceríos en zonas rurales. Adicionalmente, se han entregado apoyos alimentarios en 24 colonias de La Paz, 14 de Comondú, 14 de Loreto, 22 de Los Cabos y 25 de Mulejé. Destacó que mediante el programa alimentario emergente implementado entre el Gobierno del Estado y la Alianza Comunitaria de Baja California Sur, se llevan productos alimenticios, nutritivos y de calidad a los hogares de las familias que más lo necesitan, tanto en las pequeñas localidades rurales como en las colonias urbanas de atención prioritaria de todo el Estado, donde se ha incrementado la cobertura de dicho programa. El hecho de que se comience a abrir la economía no quiere decir que la pandemia ya pasó. Falta mucho camino por recorrer y aún requerimos de tu ayuda. Continúa cumpliendo con las medidas de higiene y distanciamiento social recomendadas. No juegues con la vida de todos. Todavía es importante que sigas quedándote en tu casa. Hazlo por todos.